Hola, soy la Capitán Geno Dada Forero y hoy me encuentro en el Sea Legacy. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Capitana. Gracias. Preséntate, por favor. Mi nombre es Cristina Wintermeyer, soy ingeniera bioquímica, soy mexicana, soy la fundadora y presidenta de Sea Legacy y soy la dueña de este barco. Callie, preséntate a nuestros amigos, por favor. Hola, mucho gusto. Me llamo Callie Villenter. Soy una bióloga marina, conservacionista y la fundadora de una ONG que se llama The Leatherback Project o El Proyecto Lagoon en español. Muy bien, chicas. Hoy tuvimos un día bastante intenso. Quiero que nos explique más o menos, Callie, qué fue lo que llevamos el día de hoy a cabo. Bueno, hoy hicimos unos ascensos de recifes aquí en Pacheca, Pachequilla e Isla Saboga. Estábamos buscando la vida marina para documentar la riqueza marina que aquí tenemos en el Chiquilgo de las Perlas y encontramos un sitio de forajeo de la Tortuga Verde y la Tortuga Correa en frente de Isla Saboga y es muy emocionante. Muy bien, interesante y emocionante también. Cristina, cuéntanos un poquito el trabajo que has hecho y cómo te sientes aquí en Panamá haciendo casi lo mismo, ¿no? Sí, la trayectoria de mi carrera realmente ha sido en fotografía y comunicación para la conservación y he tenido muchísima suerte porque gracias al trabajo que hice con National Geographic y mi esposo Paul tenemos muchísimos seguidores, más de 15 millones y nosotros decidimos enfocar la atención de esos seguidores en asuntos de conservación. Entonces, Sea Legacy One viaja por los mares del mundo llamando la atención a proyectos como el proyecto de Cali y como el proyecto que ustedes tienen porque es increíble que la marina de Panamá esté involucrada en conservación. Es algo que no oímos nunca. Yo creo que es algo que a los panameños les debe dar muchísimo orgullo que sus fuerzas navales y aeronavales estén involucradas en la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales de Panamá. Pero hoy estamos aquí para apoyar a Cali con su sueño de proteger las tortugas marinas que habitan, que anidan, que forrajean en Panamá y que migran, ¿no? Sí, exacto. Y eso es parte de la significancia de este proyecto que las tortugas marinas que pasan tiempo aquí migran a otros lados. Así que hay una conectividad dentro de Panamá y la región de Latinoamérica y eso es algo que realmente queremos investigar para entender y conservar la zona. Y el apoyo de Aero Naval ha sido más allá que lo que podríamos haber imaginado. Es fantástico tener esta cantidad de apoyo de una institución gubernamental, tener la lancha, tener el apoyo con reuniones y capacitaciones. Y esta colaboración realmente es única y estamos demasiado agradecidos. Bien, ¿qué esperamos para el próximo día y aproximadamente cuándo vamos a terminar esta misión? Bueno, es una semana más o menos esta misión que es medio proyecto piloto y vamos a realizar más censos en diferentes arceses y en diferentes islas para intentar encontrar más zonas de forajero y anelación de las tortugas marinas para ver cómo podemos proteger esas zonas. Bueno, le quiero agradecer por su presencia y por todo el trabajo que hace así que, bueno, despídase de nuestros amigos. Yo me quiero despedir agradeciendo a la comandante capitana Genoveva Forero que ha sido increíble liderazgo pero ahora considerada amiga y titulación del equipo de Sea Legacy y a Cali por su coraje su entrega la cantidad de trabajo que hace en favor de estos animales que no tienen vos que no tienen quien lo represente y gracias Cali por lo que haces Genoveva y yo estamos aquí para apoyarte. Exacto, estamos aquí para apoyarte como institución la verdad más que la responsabilidad como institución es una responsabilidad del país de mantener esa conservación y poder seguir investigando para poder darle esa calidad de vida a esas especies de marines no tan solamente a eso sino a otras especies que realmente lo necesitan. No puedo decir bastante gracias por levantar esas voces para la conservación y por ese gran apoyo. Gracias. Gracias. Gracias, Panamá. Nos vemos. Chau.